Se prenden las alarmas y los focos rojos en la Casa Blanca y es que China y Rusia acaban de hacer un anuncio en conjunto, buscarán tronar la hegemonía estadounidense e instaurar un nuevo orden mundial, noticia que obviamente está dando mucho de que hablar y que puede acabar con la paz en todo el mundo. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y es que ya estuvo bueno de que estos supermachuchones, las potencias mundiales, entren en conflictos innecesarios que lo único que hacen es perjudicar a la población y para esto el presidente ya tiene una nueva estrategia. Pero ¿qué es lo que está pasando entre China y Rusia? Que ojo aquí, el anuncio es muy poderoso, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, una vez más Estados Unidos, China y Rusia se encuentran en el ojo del huracán y es que tal parece que solamente quieren entrar en conflictos innecesarios que terminen con la paz, la mediana paz que existe en el mundo. Todos sabemos este conflicto que existe entre estas tres naciones, tanto en Estados Unidos con China como Estados Unidos con Rusia y lo que estamos viendo es como China y Rusia están tratando de jugar el mismo juego para instaurar un nuevo orden mundial. Lo que nadie esperaba es que el día de hoy en conjunto lo anunciaron, un fuerte mensaje a la Casa Blanca. Mientras Estados Unidos se prepara para ampliar su ayuda militar a Taiwán pese al rechazo chino, pues el día de hoy se reúnen Putin y el presidente de China y están dispuestos a liderar un mundo cambiante y en este caso transformar el orden mundial que como todos sabemos pues sigue imperando por la nación que en estos momentos es la más fuerte, los Estados Unidos. El presidente de Rusia Vladimir Putin y de China Xi Jinping se mostraron hoy dispuestos a liderar un mundo que ha cambiado profundamente en amplios meses, especialmente debido a las crisis de Ucrania y Taiwán frente a las injerencias de Occidente. El mundo cambia vertiginosamente, pero solo hay una cosa invariable, la amistad entre China y Rusia, dijo Putin durante el encuentro celebrado en la ciudad de Uzbeca de Samarkand en vísperas de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghain liderada por China y Rusia. Putin y Xi Jinping se reunieron por última vez en Pekín a principios de febrero, ocasión que el jefe del Kremlin aprovechó para informarle sobre la inminente operación militar especial en el país vecino que arrancó tres semanas después respetando la tregua olímpica. Después Rusia ha sido objeto de numerosas sanciones debido a una intervención en Ucrania mientras China protagoniza desde agosto un contencioso con Estados Unidos debido a las provocaciones de Washington en el estrecho de Taiwán. Xi Jinping, que realiza su primera gira exterior en más de dos años, llamó a Putin a liderar el mundo ante los grandes cambios nunca antes vistos en la historia. Estamos dispuestos con los colegas rusos a servir de ejemplo como potencias mundiales responsables y jugar un papel de liderazgo para conducir este mundo rápidamente cambiante a una trayectoria de desarrollo estable y positivo. Y es que, pues familia, como les decía, aquí lo que está en juego, pues es el orden mundial que en esos momentos está instaurado. Y así lo ven ya muchos analistas en esta materia, porque a pesar de que tal vez es un poco disfrazado de este mundo cambiante, de nosotros llevarlo al desarrollo, lo que existe es un duro mensaje a la Casa Blanca, porque, pues como les decíamos, la hegemonía que en esos momentos está instaurada es de acuerdo al occidente y esto puede en unos años cambiar. Pero escuchemos qué fue lo que sucedió en este caso, en esta reunión entre China y Rusia, que está dando tanto de qué hablar. El presidente de China, Xi Jinping, llamó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a liderar un mundo cambiante para lograr un desarrollo estable y positivo. Ante los grandiosos cambios de nuestros tiempos a nivel mundial, nunca vistos en toda la historia, estamos dispuestos con los colegas rusos a servir de ejemplo como potencias mundiales responsables y jugar un papel de liderazgo para conducir ese mundo rápidamente cambiante a una trayectoria de desarrollo estable y positivo, dijo el líder chino durante una reunión en la ciudad uzbeka de Samarkand. Xi Jinping, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los líderes de India y Asia Central se reunieron este jueves 15 de septiembre en Uzbekistán para una cumbre de un grupo de seguridad formado por Beijing y Moscú, como contrapeso a la influencia de Estados Unidos. La reunión de la Organización de Cooperación de Shanghai, que agrupa a ocho países, se ve empañada por el ataque de Putin en Ucrania y las tensiones de las relaciones chinas con Washington, Europa, Japón e India por disputas tecnológicas, territoriales y de seguridad. Pues ahí está familia y ahora veamos pues qué fue lo que sucedió en esta reunión que como les digo pues ya está llegando a los oídos de la Casa Blanca. ¡Suscríbete al canal! La política es la que se hace. Se hace que la democracia se haga un gran esfuerzo. Se hace un mundo de la paz, la seguridad y la seguridad. Pues ahí está familia, este anuncio pequeñito pero muy poderoso que pues está generando tanto ruido en las redes sociales. Aquí también tenemos pues esta reunión ya un poquito más alejado para que nos demos cuenta pues cómo se empieza a trabajar pues por esta postura de China y Rusia de cambiar pues esta situación que se vive en el mundo. Veamos este video donde pues ya se comprometen para hacer estos cambios profundos. para la mayoría de los ciudadanos en el planeta. En este mundo, en este mundo, en este mundo, en este mundo, en este mundo. En el momento de crear el mundo unipolar, se han adquirido en el último momento, una acertación absoluta y absolutamente imprimida. Pues ahí está, familia, esta situación, y mientras todo esto sucede, el presidente Andrés Manuel pues mandó un mensaje y buscará hacer un llamado a la paz mundial y para esto utilizará su discurso del 16 de septiembre para romper con estos pleitos que no nos llevan a ningún lado y los perjudicados somos todos los habitantes de este bello mundo. Hay que ser claros y entender que hoy la única forma de salir adelante es si lo hacemos unidos y pensamos en el bienestar antes de iniciar luchas sin sentido. Veamos el video. Voy a hablar sobre la paz en el mundo y sí voy a hablar sobre la postura de México sobre la guerra de Rusia y Ucrania y voy a presentar una propuesta a Naciones Unidas para conseguir la paz. distinta a la que ya conocemos parecida a la que planteé de que haya un comité de mediación integrado por el primer ministro Modi por el papa Francisco y por el secretario general y por el secretario general de la ONU Guterres para que de inmediato se inicien conversaciones tanto con el presidente de Ucrania como el presidente de Rusia y que también se consiga con la participación de todos una tregua de cuando menos cinco años sin ejercicios bélicos sin prácticas nucleares de misiles sin intervenciones sin participar en conflictos internos cinco años de paz para que los gobiernos se ocupen por entero de atender los grandes y graves problemas de los pueblos del mundo y eso que voy a exponer el 16 lo va a presentar formalmente en la asamblea general de la ONU el secretario de relaciones exteriores imagínense el daño que se está causando con la guerra de Ucrania primero la víctima de la guerra pero luego todos los efectos económicos comerciales la inflación mundial que afecta a todos la crisis de producción y distribución de alimentos la crisis energética el desabasto de gas en Europa todo eso que no se pudo evitar les dijeron les dijeron a los pueblos este vamos a azuzar o vamos a hacernos los omisos y va a haber una guerra pero tenemos que pagar un precio te vas a tener que bañar con frío y no haber agua caliente ¿estás de acuerdo? o peor aún vamos nosotros a mandar las armas bastantes armas y van a haber muertos ¿estás de acuerdo? pero nosotros no nos va a afectar porque estamos lejos entonces es lo más irracional que puede haber no a la guerra pues ahí está familia este mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador que es completamente cierto y esperemos que llegue a buen puerto pero al final ustedes que opinan déjenmelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima